Mi amor ya yo no aguanto esta guerra con tu padre que me ha vuelto un infeliz Me acusa de maleante, no he dicho que soy perfecto, pero de algo hay que vivir Sé que la forma que gano dinero no es legal, no me importa, te quiero yo, solo vivo para ti Papá no te va a escuchar, dice que vas a fracasar Mejor que pienses lo que yo siento por ti Te amo pero por favor no ponga en riesgo nuestro amor Entiende niña hay compromisos que cumplir Mi amor no te imaginas como yo me estoy sintiendo cuando ni hablo mal de ti La gente es así Si no son los vecinos es mi padre con consejos no podemos seguir así Sé que no es fácil dejar lo que haces, haz un intento antes que fracases Yo también vivo para ti De que te quedas corazón, si lo que quieras te lo doy Los lujos a mí no me importan, solo tú Entonces solo amame, yo sé cuidarme, créeme Si caes preso hoy mismo olvídate de mí Recuerda que sigo siendo Dr. Romeo I'm a soldier, baby Fuck, fuck Lenny, come on, flip it, take it back Bananas Bananas Me entiende bien mi padre cuidará de mí y no quiere que me pase nada Baby girl Entiendo que él te quiere pero más te quiero yo y yo no pierdo esta batalla Vuelvo y te digo deja lo que haces, haz un intento antes que fracases Repito, solo vivo para ti No es fácil dejar todo así y no veo como te afecta a ti Me afecta mucho porque te amo corazón Quisiera complacerte amor pero el dinero es mi adicción Entonces elegí esta vida con mi amor This song comes dedicated to all the hustlers V.J. You know sometimes you gotta do what you gotta do to earn your living I hear you dog, I understand Aventura